Hola, hola, hola y bienvenidos una vez más a un video de ¿Qué es esto? Hola, hola y bienvenidos a un video de Eutópica, en esta ocasión con un videoblog de La Hora Libre. En este blog quiero contarles acerca de un debate que tuvimos con los estudiantes, acerca de dos palabras que en el aula de clases suelen aparecer. La primera palabra es estudiar y la segunda palabra es aprender. Y el debate arrancaba con una frase en el tablero que escribí y la frase decía lo siguiente, el día que dejen de estudiar comenzarán a aprender. Y es que en realidad como profesor me siento un poco preocupado porque la gente va a la universidad o va al colegio a estudiar. Esos cuentos que van a aprender, van a estudiar. ¿Qué significa ir a estudiar? Pues hombre, entregar cuadernos, pasar con la nota alta o por lo menos pasar, hacer todos los trabajos. Y lo importante no es aprender, aprender ha quedado en un segundo lugar. Hombre, ¿por qué estudiamos tanto? ¿Por qué se cuento de estudiar? En el debate me llamaba la atención con los muchachos. Muchos decían que estudiar era una carga, era un problema, era una obligación. Ir al colegio, ir a la universidad, pues se convierte en algo que nos toca hacer. Sobre todo en el colegio, en la universidad ya uno va porque toca, porque lo mandan, porque alguien pagó la matrícula o porque uno se pagó la matrícula. Pues tiene que responder, tiene que ir a estudiar. Si uno no estudia, no es nadie en la vida, mijito. Yo me puedo morir, decía mi mamá, pero lo que uno que puede dejar es el estudio. Bueno, el estudio ha quedado reflejado en un cartón. Y el cartón, disculpenme la expresión que voy a hacer, el cartón no nos quita a los pendejos. Pero, hombre, los cartones no sirven para mucho. Lamentablemente en esta vida industrializada, capitalista, pues obviamente hay que tener un cartón para trabajar. Porque si no tuviéramos un cartón, pues no podemos trabajar. Y eso era una de las razones que me daban los estudiantes, diciendo es que a mí me toca estudiar porque si no estudio, pues no puedo después conseguir un trabajo. Y si no puedo conseguir un trabajo, pues después no puedo tener dinero. Y si no tengo dinero, pues no voy a poder vivir bien. Entonces, estudiar es igual a tener plata. Bueno, ¿y qué pasa con el aprendizaje? Así que, esa es la pregunta. ¿Por qué no gastamos el tiempo en el colegio o en la universidad estudiando? ¿Y por qué no lo gastamos aprendiendo? Es decir, piensen ustedes qué han aprendido en realidad. Uno que aprende en la escuela, uno que aprende en el colegio, uno que aprende en la universidad. Muchas veces lo que uno aprende no está relacionado con lo que uno estudia. Estudiar es llenar el cuaderno, estudiar es presentar la evaluación. Pero muchas veces presentamos una evaluación y a los tres días ya no nos acordamos de nada de lo que fue la evaluación. Porque hacemos un proceso absoluto de deglutir, perdón, meternos información y luego la deglutimos, lo que se llama el bullying educativo. Bullying no, se me fue la palabra, de comer y de disfrutar. Eso se nos ha convertido, la educación es una lástima en realidad, porque el ser humano está preparado naturalmente para aprender. Desde que nacemos estamos aprendiendo. Desde que nacemos tenemos la capacidad de aprender y esa capacidad no se acaba después de que cumplimos 22 años y salimos de la universidad. Dejo de aprender. No, señores. La oportunidad de aprender está con nosotros durante toda la vida. Cuando estudiamos estamos concentrados en ganar un título, en obtener, en pasar una materia y no estamos concentrados en aprender. ¿Ustedes qué hacen? ¿Estudian o aprenden? Les invito a que aprendan. Si lo pueden hacer estudiando sería lo ideal. Pero en serio, hay mucha gente que estudia y poca gente que aprende. Y eso es preocupante porque en la vida real no se necesita gente que sepa estudiar, se necesita gente que sepa aprender. ¿Qué les parece este videoblog? Si les ha generado alguna duda, alguna inquietud o tienen algún comentario sobre este cuento de estudiar y aprender, les pido que me lo dejen aquí abajo en los comentarios, que sería un gusto. Para mí es un gusto mayor volver a saludarlos en Eutópica y contarles que vamos a seguir con los videos y con todo este cuento. Muchas gracias por seguirle al canal. No olviden dar me gusta a este video y suscribirse aquí en el cajoncito rojo donde dice suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las alertas de los videos. Estamos en modo mundial y vamos a ver cómo le va a Colombia. Sí, sí, Colombia. Y ya nos vemos en el próximo video de Eutópica.